Bien, mucha atención, vamos con noticia de último minuto en uno de los lugares más peligrosos del país, definitivamente, se trata la zona 12 del municipio de Villanueva, donde ha ocurrido un atentado armado y la Policía Nacional Civil reporta una importante captura. Y al parecer todo comienza con un enfrentamiento entre pandilleros, la Policía Nacional Civil es alertada e interviene en esta situación, un cruce de disparos fue lo que se registró justamente, ya lo mencionábamos en el Búcaro, de la zona 12 de Villanueva, tras esta persecución y tras este cruce de disparos, tras este ataque armado, se da con la captura del supuesto responsable que es identificado como Marcos Alexander Suárez Rashón. Gracias por ver el video.